Una fiesta para celebrar la vida, así fue la jornada gratuita de cirugías plásticas y reconstructivas a 50 niñas y niños entre los 1 y los 18 años. Gracias a este proyecto pueden mejorar su calidad de vida. Algunas de las intervenciones quirúrgicas que se hicieron fue la de labio y paladar hendido. La jornada de cirugías plásticas fue liderada por la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud y la Clínica de Interquirófanos y la Fundación Te Quiere. Ajusta ya un buen número de años por parte de interquirófanos de su fundación, cambiándole la vida a las personas, en este caso con foco especial, además en una muestra de gratitud con los miembros de nuestra fuerza pública activos o retirados que necesitaban que uno de los suyos resolviera algún tema puntual y que le cambiara positivamente su entorno y su vida como tal. 180 profesionales de la salud participaron de la jornada. La mayor satisfacción la encuentra uno en la familia de los niños. Los niños muchas veces no son tan conscientes de su problema y a pesar de que lógicamente uno los ve que quedan contentos y distintos y recuperados, son más la emoción de los padres que se nos transmite como un gran agradecimiento. Con esta jornada la Fundación IQ Te Quiere ha operado a más de 130 niños. Roa, premia a las familias paisas, reúne empaques que sumen 10 kilos, llévalos a los sermentregas autorizados y participa en el sorteo. Todo el señor arroz de las familias. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Medellín.